Este es el falso camión del rally Dakar que ingresó al país para dar apoyo mecánico a una de las escuderías. Pero los planes eran otros, cargarlo con cocaína y devolverlo al puerto de Bilbao, desde donde había partido. Estos 814 kilos de droga están valuados en 24.420.000 euros esta droga puesta en España. La investigación comenzó en España sobre una organización de narcotraficantes internacionales. Bajo la figura de entrega vigilada, las autoridades argentinas permitieron su ingreso al país, estadía y salida, con el fin de desbaratar a toda la organización. Nosotros superábamos acá, teníamos 814 kilos de cocaína, tal vez un argentino detenido y tres españoles, la organización intacta en España. De esta manera se desarticula la organización en España, se le entra en la investigación del lavado de activos donde van a perder todos sus bienes, se secuestró la droga. El resultado final es mejor hacerlo de esta manera que el otro. El camión llegó a mediados de enero. Al salir del puerto de Buenos Aires comenzó a ser monitoreado por la división drogas peligrosas de la policía federal. Durante unos días le perdieron el rastro hasta que apareció en un campo de exaltación de la cruz, donde se presume que pudo haber sido cargado. Allí estuvo una semana. Después emprendió su regreso a España. El camión ya vino de allá con casi 36 caletas, por llamarle así, en la base de su caja, pasible de poder ocultar elementos, en este caso estupefacientes. Los 814 kilos de cocaína estaban bien escondidos para evadir todos los controles aduaneros. El plomo es para evitar la detección de escáner, pero los escáneres que tienen aduanas son de última generación y en este caso nos permitió interpretar las imágenes y saber que llevaba algo extraño. El piso de la cajuela estaba dividido en celtas. Cuando la droga quedó distribuida en toda su superficie, la taparon con una plancha de plomo y sobre esta colocaron listones de madera. El último paso consistió en la instalación de una delgada placa de chapa, sobre la cual se colocaron distintos elementos para simularlo como un taller rodante. El desmantelamiento del camión en España, en la zona de Bilbao en España, tuvieron que usar moladoras y elementos técnicos indispensables como sopletes, etc., como para poder acceder a estas caletas y de esa manera extraer la droga que llevaba oculta. El camión fue cargado en un buque argentino. El viaje a España duró 36 días después de pasar por varios puertos. Al llegar a Bilbao, fue secuestrado. Con la prueba del delito en su poder, la justicia española realizó varios allanamientos. Ocho en Barcelona, dos en Ibiza y uno en Santander. El resultado, ocho españoles detenidos y la banda desarticulada. En nuestro país, un argentino que viajó a Chile está identificado de haber participado de la operación. Al menos, la policía sospecha que fue la persona que brindó apoyo logístico local.